Estás en más un minuto, si que estás Si mi la vida anécdicamente se me va Ya quizás hay frío, ya sin que quédos Y en vano a ti, sigo resistiéndote Que si mi la vida sea un mal por vivir Vuelve, que no faltes nadie si tú no estás Vuelve, que si mi la vida sea un mal por vivir Vuelve, que si mi la vida sea un mal por vivir Que si mi la vida sea un mal por vivir Vuelve, que si mi la vida sea un mal por vivir Oh, 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 oh. Voy a ocupar de mi huella.